Perdóname Señor, yo no quise fallarte, yo no quise borrar de mi mente, lo que hiciste en la cruz fui un rebelde Saludos y bendiciones desde Venezuela, un abrazo grande para todos, Dios me los bendiga Estamos encantados con Mr. Javi y lo sé que usted también Véanos el próximo jueves a las 8 de la noche en este programa, tu programa, tu conexión aquí y ahora, nos vemos